Este es el kilómetro 150 de la ruta que conduce a la frontera San Cristóbal, en Jutiapa. Aquí los ciudadanos están a cargo. Yo esto me lo tomo como trabajo, ¿verdad? Porque es algo como le digo algo honesto. No reciben pagos de nadie, más que de la caridad de los transeúntes. Su trabajo es rellenar los baches que el Ministerio de Comunicaciones no puede. De ver que no lo dan mantenimiento a las carreteras, pues yo lo tomo como mi trabajo, ¿me entiendes? Es una manera de ganarse uno la vida, ¿verdad? Tengo una hija de dos años, tengo a mi mamá y todo, o sea que para eso se trabaja, para la familia. La red vial nacional, esa que intentan arreglar este trío de jutiapanecos, tiene la calidad más baja de toda América Latina. Así lo revela un estudio del Foro Económico Mundial, que sitúa a Guatemala como el país de la región con la peor extensión y condición de carreteras. ¿Y cómo caímos tan bajo? El Ministerio de Comunicaciones lo atribuye a la falta de dinero público para mantener los caminos. El presupuesto que se asigna al Ministerio, por más que es bastante, no va a ser nunca suficiente para toda la red vial que se tiene, ¿verdad? Entonces tienes que ir priorizando muchas veces lo que está muy malo y dejas otras que ya les tocaría el mantenimiento, pero mejor se va a atender algo que ya está intransitable. Pero a ver, ¿qué tan cierto es eso? En la última década, la cartera gastó 38.517 millones de quetzales, el 73.29% de su presupuesto en este periodo. En otras palabras, en los últimos 10 años, el gobierno dejó sin ejecutar 3 de cada 10 quetzales reservados para proyectos carreteros. ¿En serio solo se trata de tener más dinero? Dicen que no hay dinero, pero usted sabe que sí hay dinero. Yo le voy a decir algo. Lo que no tenemos es alguien de que lo sepa administrar. Eso es lo que no tenemos en Guatemala. Para probar esa hipótesis consultamos a seis expertos. Y sí, es cierto, la raíz de la deficiencia de la red vial no solo responde a la falta de presupuesto, sino que radica, sobre todo, en tres causas traspasadas por un denominador común. La corrupción. Vamos con la primera. El ministerio no tiene un inventario que diga el estado y el nivel de daño de cada tramo de toda la red vial. No tenemos esa capacidad de decirte, ya no, ese tramo se construyó en tanto según el nivel de abrasión de la carretera por el exceso de tránsito o por el peso. Ya le queda un año útil. No lo tenemos. ¿Y qué con eso? Pues es sencillo. Si no sabemos dónde estamos parados, tampoco sabemos qué trabajo hacer. Es como decidir a ciegas el plan de obras viales. Es que se ha vuelto un mercado persa de diputados distritales y de grupos de interés de constructoras que no dejan planificar. Ante esa falta de respaldo técnico, la decisión de qué carretera hacer se vuelve arbitraria y sujeta a corrupción. Cuando esto no existe, pues el funcionario puede decidir que el tramo X está en mal estado o responde simplemente al reclamo de los ciudadanos. Hay cuando nos quejamos en redes de que tal carretera está hecho un desastre o puede responder a los intereses de una empresa que le quiere, digamos, que le adjudique en determinado tramo o a otro tipo de intereses. Causa número 2. La manera en la que el ministerio contrata a las empresas para hacer caminos está mal. Y hay muchas razones de por qué. Un factor importante es la pésima calidad de los diseños previos de las carreteras. Y no lo digo yo. Lo dice esta evaluación que lideró el Ministerio de Finanzas en 2019. Este mismo documento también afirma que los funcionarios que contratan a las constructoras no tienen idea de temas de ingeniería. Bueno, no lo dice así. Dice que el personal no tiene las competencias técnicas en la materia para adjudicar contratos de carreteras. ¿Y eso cómo termina en baches? Bueno, si no hay buenos estudios y los funcionarios tampoco saben que quieren en una obra, se favorece a ciertas personas. Las empresas que puedan presentar ofertas en este ambiente, en esa situación, esas empresas son las que terminan siendo favorecidas y no necesariamente aquellas que son las más calificadas, las que tienen más experiencia y las que ofertan el mejor precio. Contratar así, sin estudios o solicitudes técnicas de altura, deja muchos problemas. Por ejemplo, si una carretera no se traza bien desde el inicio, es probable que pase por un terreno inadecuado y que luego el trazo se tenga que modificar. Errores como estos nos pasan la factura. Durante la ejecución la empresa lo va identificando y lo va resolviendo, pero eso necesita modificaciones constantes al contrato, porque nada de lo que se diseñó funciona en la ejecución. La iniciativa internacional COST evidencia ese sobreprecio. En 2018 evaluó 22 contratos de infraestructura. El 100% presentó modificaciones al monto inicial. Montos que suben aún más cuando hay corrupción. Si ya se presentan las situaciones en las que hay que dar mordidas, etcétera, para pagos, avances de contratos, etcétera, eso lo que vendría a hacer es incrementar todavía más el precio de la obra. Vamos con la tercera causa. A la hora de construir una carretera, no hay quien controle la calidad de los materiales. Oficialmente, el ministerio recoge parámetros sobre el tipo y la cantidad de insumos en esta guía, mejor conocida como Libro Azul. Pero los parámetros datan de la segunda mitad del siglo XX, viejísimos. Y entonces eso ayuda a que a veces se quede interpretación, tanto el ejecutor como el supervisor, que si cumplen o están dentro de ese rango, sean aceptadas sin que sean los parámetros óptimos del diseño para una carretera. Para asegurar la calidad de los materiales, la dirección de caminos tiene solo a 14 supervisores en todo el país. Insuficientes. Sí, porque ellos necesitan tener un espacio para revisión de documentos, recepción de sus expedientes. Entonces tenemos que reacondicionar las áreas para que quepan. No los podemos tener en condiciones inaceptables, ¿verdad? Y la Contraloría General de Cuentas, ¿qué? Solo dispone de tres ingenieros en todo el país para fiscalizar las obras del ministerio. Igual, según los especialistas, las auditorías no son la gran cosa. Más bien, los hallazgos son si la junta evaluadora se reunió el día y la hora que decían las bases. Si se reunió y realizó la evaluación, entonces ese proceso está bien, pero no dice nada del contenido de la evaluación y si fue una evaluación bien hecha o una evaluación mal hecha. ¿Y qué hacer con tantos errores? Hablemos de soluciones. Una es implementar un plan de carreteras de largo aliento que sea hecho por ingenieros y expertos y que cumplirlo sea una obligación legal. Claro, que no pase lo de hoy. Es un sistema permeable a la corrupción precisamente por eso, porque se está negociando con diputados, con alcaldes, con gobernadores. También hay que contratar de forma diferente. Una idea es que el gobierno contrate a empresas privadas para la operación de carreteras, no solo por su construcción. Pero eso lo que garantiza es una obra de buena calidad. El gobierno no paga si la carretera no está en buenas condiciones. Y no tienes que pagar todo en un inicio, sino puedes empezar a pagar en la medida en que la carretera esté funcionando en buenas condiciones. Otra propuesta es estandarizar el tipo y la cantidad de los materiales que los funcionarios piden en los contratos de carreteras. Es algo que hoy no ocurre, de acuerdo con investigadores. Así elimina espacios de discrecionalidad. Espacios de discrecionalidad que luego son ocupados, como ya vimos, por los políticos de turno. Otra solución sería acudir a entidades independientes para asegurar la calidad de los componentes de una carretera. La USAC fue una de esas instituciones de 1961 a 2012, cuando mantuvo un convenio con el ministerio que le permitía examinar este, las mezclas de asfalto que los constructores diseñan para hacer una carretera. Este convenio podría llegar a ser un arma para el ministerio, para aprovecharlo y decir muy bien todos los diseños de mezclado, pues que pasen por un chequeo por la Universidad de San Carlos, que es un ente imparcial. Y entonces, porque toda empresa ejecutora tiene su propio laboratorio, pero no se puede ser juez sin parte. O sea, se puede, pero pienso que es más sano que haya un ente imparcial. Pero la cartera no lo renueva desde el tiempo de Alejandro Zinibaldi, hoy procesado en cinco casos de corrupción. El ministro actual dice que lo renovará pronto. Mientras las autoridades corrigen estos errores, los vecinos de Jutiapa seguirán arreglando con sus propias manos las carreteras. Siempre hay motivaciones. Yo tengo un amigo que hace poco fue operado de la mano, se cayó allá aproximadamente a unos dos kilómetros acá adelante y sí se hizo una fuerte fractura en la mano. Y como le digo, pues la irresponsabilidad de los gobiernos. Irresponsabilidad que nos afecta a todos, afirman estos trabajadores. La carretera, como le digo, nos sirve a todos. Desde que uno maneja una moto, una bicicleta, a todita, incluso hasta para caminar, esta carretera, pues es para todos. La carretera, como le digo, nos sirve a todos. La carretera, como le digo, nos sirve a las personas. En el cinto, la apologies.